El 31 de octubre la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena publicó la convocatoria para seleccionar al coordinador de los comités en defensa de la 4T en Coahuila, en cuya base cuarta establece Queda estrictamente prohibido que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de aspirante al cargo interno que pretende ocupar. A pesar de ello, en las más recientes declaraciones de Ricardo Mejía Verdeja, ha estado atacando públicamente a su compañero de partido y también aspirante, Armando Guadiana Tijerina, durante la rueda de prensa del viernes, dijo lo siguiente. De que quienes se dicen los máximos representantes o que ocupan los principales cargos de Morena, no decían nada. Ni el hoy senador Guadiana, ni nadie de ellos defendía al presidente. Posteriormente, en alusión a los demás aspirantes, manifestó que no sabía cómo aspiran a representar a la 4T si no tienen la capacidad de construir un equipo mínimo. Y luego se refirió a la edad del senador Guadiana. Para encabezar un movimiento de cambio como el que tenemos que hacer en Pauvila, se requiere tiempo, se requiere energía, se requiere fuerza. Posteriormente, durante otro video que subió a redes sociales el sábado por la mañana, al llegar a Monclova, se refirió a los problemas laborales y empresariales de altos hornos de México, llamando corrupto a Alonso Ancira, y agregando que dicho personaje es muy amigo y socio del senador Armando Guadiana. Cabe señalar que según fuentes de la dirigencia del partido, para que este tipo de ataques sean considerados, tiene que haber una queja por parte de las o la persona afectada. Informo para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias. 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 Gracias.